un esposo fue a visitar a un sabio consejero y le dijo que ya no quería su esposa y que pensaba separarse el sabio lo escuchó lo miró fijamente a los ojos y solamente le dijo una palabra amela y luego cayó pero es que ya no siento nada por ella yo quisiera que ella me entendiera amela repuso el sabio y ante el desconcierto de este señor después de un oportuno silencio agregó lo siguiente amar es una decisión no un sentimiento amar es dedicación y entrega amar es un verbo y el fruto de esa acción es el amor el amor es un ejercicio de jardinería arranque lo que hace daño prepare el terreno siempre sea paciente riegue y cuide esté preparado porque habrá plagas sequías o exceso de lluvia más no por eso abandone usted su jardín ame a su pareja es decir acéptela valore la respete la tele afecto tele ternura admírela y compréndala amela eso es todo no tengo más que decirle no tengo más que decirle a ti Gracias.